Hola, aquí comienza de nuevo Alodoc y es un gusto acompañarlos en este programa y por supuesto que ustedes estén ahí conectados con nosotros. Recuerden que Alodoc no solamente tiene temas de salud, también temas jurídicos y legales que nos permiten en algún momento de la vida tomar decisiones importantes. Por ejemplo, ¿saben ustedes qué es Sagrilaf? ¿Y saben todas estas implicaciones, regulaciones, normas que deben tener en cuenta los empresarios y algunos sectores importantes del país y que el plazo está próximo a vencerse? Todo esto se los vamos a explicar hoy en Alodoc. Bienvenidos. Elegimos este tema hoy porque es importante, porque necesitamos esas herramientas jurídicas y legales en algún momento para saber a qué atenerlos ante cualquier situación que pueda presentarse. Hoy especialmente para los empresarios de algunos sectores importantes del país que tienen que atenerse a una nueva circular, a una nueva norma, Sagrilaf. ¿Qué significa esto? Ya nos lo explica el especialista. Él es el abogado Alejandro Castaño. Bienvenido, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Usted me pidió que no le dijera, doctor, voy a hacer un esfuerzo grande por decirle a Alejandro. Alejandro, si quiere se puede retirar su tapabocas. Muchas gracias, Diana, y un saludo a todos los televidentes. Bueno, puede que para usted sea muy familiar ese término, para nosotros no, el resto de la humanidad no. ¿Qué significa Sagrilaf? Sí, básicamente eso suena muy enredado, pero significa, es una sigla, significa sistema de autocontrol del, digamos, de autocontrol, de autogestión del riesgo integral, de lavado de activos, de financiación del terrorismo y de financiación de la proliferación de armas, de destrucción masiva. Es una circular que profirió la superintendencia de sociedad desde el mes de diciembre pasado, en la que busca que las empresas tengan autocontrol, que tengan programas de gestión de riesgos. Exactamente, en resumen es esto. En resumen es eso. Son, digamos, una forma de que las empresas o los sectores se acojan a esta nueva circular o normatividad en la que tienen que reportar esos ingresos para evitar el lavado de activos. Correcto, así es, Diana. Bueno, en otras palabras, bueno, comenzó entonces esta circular a, digamos que, a rotar a partir de diciembre del año anterior y tiene un plazo y tiene unas fechas. Así es. Hablemos de esos términos. Perfecto, Diana. ¿Qué podemos decir? La circular se profirió el pasado 24 de diciembre de 2020, fue el regalo, pues, de Navidad de la superintendencia de sociedades a los empresarios y eso no fue en vano, tiene un sentido muy importante. Los empresarios que se acostaron el 23 de diciembre no siendo obligados, se levantaron el 24, 25 de diciembre siendo sujetos obligados, porque la circular, entre otras cosas, digamos, el número es la, esos números largos que suelen tener es la 100, 0, 0, 0, 16 de 2020, esa circular dijo que si se cumplen requisitos y topes a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, tiene que implementar todo ese sistema más tarde del 31 de mayo siguiente. Pero entonces, como se profirió el 24 de diciembre de 2020, los sujetos, si cumplen requisitos en ese año, están obligados, el año anterior sería con corte a 31 de diciembre del 2020, lo que indica, Diana, definitivamente, que el plazo, digamos, para la primera etapa, para acreditar ante los organismos de control y del Estado, la implementación de estos sistemas expira el próximo 31 de mayo del 2020, del 2021, perdón. Es un plazo corto, estamos hablando de cinco meses para adaptarse, para tener este sistema, para... ¿Qué más deben hacer las empresas? ¿A qué están sujetas? Es decir, la circular trae básicamente unos sujetos obligados, debemos decir algo como para explicarle a los televidentes algo, al público en general, en Colombia ya existía una circular básica jurídica desde el año 2017, que es la circular 100-0005 del 22 de noviembre del 2017. Ahí, la superintendencia de sociedades, en el capítulo 10 de esa circular, ya había regulado todo el tema que antes llamábamos Sarlat, antes, y ya regulaba todo el tema de controles, de lavado de activos. El lavado de activos y el tema de financiación del terrorismo siempre ha existido como riesgo. El Estado busca que las empresas no sean utilizadas como vehículo para blanqueo de capitales, para financiar el terrorismo, en fin. Pero, el año pasado, lo que hizo la superintendencia con esta circular 100-0-16 de 24 de diciembre de 2020, fue modificar integralmente el título 10 de la circular básica jurídica, y lo llamó Sagri-LAF, porque le metió sistema de autocontrol, de gestión de riesgo integral. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Eso tiene unas etapas, tiene que hacer unas etapas de diseño, tiene que diseñar su programa, tiene que implementar, tiene que diseñar e identificar sus riesgos, es un enfoque basado en riesgos, tiene que levantar sus matrices de riesgos jurídicos, para que la empresa no sea utilizada para esos fines, tiene que tener controles, tiene que ser aprobado por el máximo órgano de la empresa, la junta directiva, tiene luego que informar a los organismos del Estado que está cumpliendo eso en esos plazos, luego tiene que divulgar a su grupo empresarial, a sus empleados, a sus contrapartes, a su grupo de interés, llamamos eso stakeholders, es decir, contrapartes, sus proveedores que está implementando los programas, debe hacer divulgación, debe capacitar al personal en ello, es decir, cualquier persona de la organización de una empresa hoy por hoy debe estar, como se dice, comprometido con el cumplimiento de ese programa, porque los programas no pueden ser cosméticos, Diana, no pueden ser programas de papel como por cumplir y ya, sino que la superintendencia vigila si la empresa sí capacita a las personas, si las entrena, si les informa, que ellos son parte fundamental para evitar esos riesgos, y luego llegará entonces, fíjese que es una etapa de diseño, implementación, aprobación, capacitación, divulgación, la ejecución del programa, eso tiene unas etapas, Diana. Bueno, ¿y a qué tipo de empresas va dirigida entonces esta circular? ¿Quiénes? ¿Cuáles son las que deben someterse a ella? Sí, Diana, ese punto nos permite conversar lo siguiente, desde el año 2017, como dije ahora, ya existían una circular básica jurídica de la superintendencia de sociedades, ¿a qué empresas cobijan, o digamos, qué empresas están sujetas al control y vigilancia de la superintendencia de sociedades? En primer lugar, todas las empresas del sector real, es decir, de la economía en general colombiana, porque eso lo dispone la ley 222 de 1995, eso está regulado hace 26 años en Colombia ya, pero puntualmente lo que hizo esta circular del año pasado, la de Sagri Lab, lo que hizo fue, bajar los topes, voy a ser muy claro con los televidentes, ¿qué busca el Estado? ¿Dónde está enfocando la mirada al Estado? La lupa. Va bajando los topes de obligados, y fíjese que la circular dice, por ejemplo, el sector general, 40 mil salarios mínimos de activos a 31 de diciembre, no, eso es mucha plata, luego a ciertos sectores como sector de servicios contables, servicios jurídicos, sector de la construcción, sector inmobiliario, Diana, les bajó los topes a 30 mil, antes estaban como en ciento, no sé, 60 mil, una cosa altísima, los bajó a 30 mil, si usted revisa, Diana, esos son 26 mil millones de pesos, eso es fácilmente cumplible, pero ahí no termina la cosa. Con esta circular Sagri Lab, la superintendencia como organismo del Estado dijo, venga, en todo caso, si usted no cumple esos topes, yo voy a implementar un régimen de medidas mínimas, y el régimen de medidas mínimas dice, si usted tuvo activos, perdón, si tuvo operaciones por 3 mil salarios mínimos, y uno dice, 3 mil salarios mínimos, esos son 2 mil 600 millones de pesos con corte el año pasado, Diana, eso es fácilmente cumplible por una cantidad de empresas, entonces quedan cobijados ahí, sector minero, metales preciosos como subsector, sector aurífero. Yo le quiero invitar a que desglosemos esos sectores, preparamos un gráfico, les pido a los muchachos en el máster que los vamos pasando de manera ágil, porque sé que son bastantes, pero para que finalmente miremos el consolidado de estos sectores, porque es exactamente lo que usted me está mencionando, entonces para que hagamos un análisis de sector por sector, ¿le parece? Comenzamos, vamos a hablar del inmobiliario, con un tope de 60 mil. En realidad, esta gráfica, yo no me parece exacta, porque yo diría que en realidad en el inmobiliario lo que dijo la circular Sagri Laft, es que bajó los topes a 30 mil. De 60 los bajó a 30 mil. Estaban incluso más altos, pero hoy por hoy, con 30 mil salarios mínimos, ya una empresa está obligada tranquilamente a implementar estos sistemas. Bueno, y en el sector minas y canteras, también que allí, digamos, sabemos que son sectores que mueven muchísimo dinero hoy en día, y que precisamente pueden servir como canales para ese lavado de activos, ¿también los montos bajaron? Como le decía Diana, básicamente la circular Sagri Laft del año pasado, lo que implementó fue unos sectores muy puntuales. ¿A quién es cobijón? Yo tengo aquí, voy a utilizar un pastel acá, pero es válido para ser preciso con la... Esa es la idea, con ese análisis de corrupción. Con los televidentes tenemos. Exacto. ¿Cualquier otro sector, como sector general, en el régimen general de 40 mil salarios mínimos? Sí, ese lo tenemos al final, cuando complementemos el cuadro. Y los sectores especializados, digamos, que fueron incluidos y que le bajaron topes, incluidos no, ya venían desde el 2017, pero que fueron, digamos, objeto de regulación porque les bajaron topesón. Agentes inmobiliarios, comercialización de metales preciosos y piedras preciosas, servicios jurídicos, servicios contables, construcción de edificios y obras de ingeniería civil, y los llamados servicios de activos virtuales. Bueno, aquí están los que usted me está mencionando. Yo quería hacerlo un poco más detallado. Los servicios contables aquí también, entonces, están oscilando en estos montos de 30 mil, entre los servicios jurídicos también. ¿A qué nos referimos específicamente con estos servicios jurídicos? Claro, Diana, perfecto. Incluso nosotros, yo soy abogado. Sí, claro, a usted le toca. Somos objetos, es decir, si uno, tranquilamente una sociedad por acciones simplificadas, la típica SAS que conocemos, un despacho de abogados, un consultorio de abogados, una firma de abogados, por ejemplo, cumplió requisitos, que a 31 de diciembre del 2020 tuvo ingresos, por ejemplo, por 30 mil salarios mínimos, que equivalen a algo más de 26 mil millones de pesos, está obligada a implementar el capítulo, el numeral 5 de SASAGRILAF, que es el régimen grande. Ahora, si una sociedad de servicios jurídicos, por ejemplo, una firma de abogados, como la que tengo yo, tranquilamente llegó al tope mínimo, que son 3 mil salarios, tiene que implementar el régimen de medidas mínimas. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué implica? El régimen de medidas mínimas de la circular, si usted revisa, Diana, tiene un montón de requisitos. O sea, el gobierno está poniendo la lupa en todos los sectores para que la gente se autorregule, se autogobierne y evite esos riesgos de lavado de activos. Hablemos del tope mínimo, entonces, ¿cuál sería? ¿De cuánto estamos hablando? 3 mil salarios mínimos, Diana, eso es lo que yo le decía al comienzo, y fíjese que 3 mil salarios mínimos son algo más con corte el año pasado, de 2 mil 600 millones de pesos. Es perfectamente posible, Diana, que cualquier empresa de estos sectores específicos en los que el gobierno puso la lupa, me refiero a servicios contables, jurídicos, metales preciosos, oro. ¿Qué es este sector aquí que estamos mencionando de minas y canteras? Incluso el tope es bajito. Es que incluso ese cuadro tiene ahí, digamos, hay que ser precisos, tiene una imprecisión, porque hablamos de 30 mil también para el sector de metales preciosos. Muy bien. Bueno, vamos al sector comercio de vehículos, que tiene un tope más alto, estamos hablando de 130 mil. Digamos que otros sectores ahí pueden estar incluidos. No, yo diría incluso que, siendo juicioso con la lectura de la circular, vehículos están en el sector general, porque no está, digamos, disgregado ninguno de estos sectores específicos, y en el general tenemos el tope de 40 mil salarios. Que 40 mil salarios, Diana, son algo así como 35 mil 112 millones de pesos con corte el año pasado. O sea, que tenemos estos topes. ¿Cuál es la...? Para que seamos claros con los televidentes, ¿qué es lo que está pasando? El gobierno lo que quiere es cada vez más bajar esos topes. No se le haga extraño, Diana, que el día de mañana, incluso pequeñas y medianas empresas, microempresas, sean ya entidades obligadas a implementar sistemas de gestión de control de lavado de activos. ¿Por qué? Porque Colombia ha sido lastimosamente un país muy golpeado por el lavado de activos, el tema de financiación de terrorismo, usted sabe nuestra historia. Entonces, lo que se busca es bajar esos topes. Voy a ser muy claro con los televidentes. Régimen general, 40 mil salarios. Tiene que implementar el régimen general. 40 mil salarios, 35 mil millones de pesos. Sí. Y estos sectores específicos que mencioné, contables, jurídicos, sector minero, subsector aurífero, construcción, 30 mil, o sea, 26 mil millones de pesos. E incluso, dijo la circular, régimen de medidas mínimas. Si usted tuvo activos, activos no, tuvo ingresos de 3 mil salarios, 2 mil 600 millones, tiene que implementar régimen de medidas mínimas. Para ser claro con la audiencia, pues con los televidentes y el público general, el régimen de medidas mínimas no obliga, por ejemplo, a tener un oficial de cumplimiento. Una persona encargada no lo tiene que tener. Esa función la puede cumplir el representante legal. Muy bien. Pero tiene que implementar el programa como tal, tener su matriz de riesgos, identificar, tener controles. Yo le invito a que hagamos una breve pausa para que sigamos explicando y entendiendo un poco más acerca de ese tema del Sagri Laf, que en resumen es atención sectores y empresarios, porque tendríamos que estar en la implementación de este sistema porque vence en mayo próximo. Así que ya regresamos para seguir hablando del tema. Ya nos vemos. Estás viendo a Lodoc. Regresamos a Lodoc. Hoy tenemos un tema jurídico que es Sagri Laf. Estamos tratando de entender un poco qué significa la magnitud, cuáles son esas implicaciones y esas regulaciones a las que tienen que estar sometidos algunos sectores de la economía. Muchísimos, diría yo, ¿no, abogado Alejandro? Porque si el tope, digamos, lo acabamos de mencionar, es tan bajo, como aproximadamente 2.600 millones de pesos de ingresos anuales, pues son muchas las empresas que están clasificando en el país. Sí, Diana, por lo menos al régimen de medidas mínimas. Entonces, el empresario, ¿qué tiene que decir? Bueno, ¿y qué son medidas mínimas? Tengo que tener controles, tengo que implementar, tengo que tener mi matriz de riesgos. ¿Qué es eso? La superintendencia, el gobierno nacional, lo que busca es que los empresarios, el sector real de la economía no se relaje para que las empresas no sean utilizadas como un vehículo de fraude, de lavado de activos, de financiación de terrorismo, de financiación de armas, de destrucción masiva. Usted se preguntará, ¿por qué esa tónica como tan policiva, como tan...? Porque Colombia ha suscrito múltiples tratados internacionales, normas, digamos, supranacionales, pero que vinculan al ordenamiento colombiano y que se han incorporado, que forman parte de nuestro ordenamiento, de nuestras normas. Entonces, Colombia tiene que cumplir eso. No olvide algo como dato histórico, Diana, y televidentes. Colombia ingresó en mayo del 2018 en el gobierno anterior a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y eso tiene una cantidad de implicaciones, Diana. La OCDE vive pendiente que Colombia simplemente sus controles, su sistema para evitar la corrupción, el blanqueo de capitales. Entonces, fíjese que eso es consonante como con toda esa tónica de los compromisos internacionales que tiene Colombia. Régimen de medidas mínimas. El empresario no tiene que tener un oficial de cumplimiento. Seamos claros. Ay, Dios mío, ya los empresarios pensando tengo que contratar mi oficial de cumplimiento. No. Si están medidas mínimas, es decir, si llegó a 3 mil salarios, 2 mil 600 millones al año pasado, no tiene que tener oficial. Lo puede hacer el propio representante legal. Pero debe monitorear sus riesgos, identificar qué riesgos se pueden presentar en su empresa, levantar su matriz con apoyo, obviamente, de personas que sepan de riesgos. Claro. Ese es el enfoque, Diana. Bueno, esta circular o esta exigencia o esta norma, digamos que la expide la superintendencia de sociedades. ¿Es esa la entidad reguladora y es la que va, digamos, a visitar estas empresas y a hacer este control? Excelente pregunta, Diana. Permite hablar de algo. Yo les mencionaba ahora a los televidentes y al público en general que en Colombia existe una ley muy importante desde hace 26 años, que es la ley 222 de 1995. Esa ley, Diana, desde el artículo 82 y siguientes, dice que en Colombia el organismo encargado de vigilar y controlar a las sociedades comerciales, las empresas unipersonales, capitales extranjeros, es la superintendencia de sociedades. Ella tiene su función legal y constitucional de control de las empresas en Colombia. Entonces, que si ella puede vigilar que cualquier superintendencia podría requerir a una empresa del sector textil, del sector de la construcción, del sector de automóviles, del sector minero, subsector, por ejemplo, oro, aurífero, claro que puede. O sea, le puede mandar tranquilamente una solicitud, un requerimiento diciendo señor empresario, venga, en mi facultad de control y vigilancia quiero que me muestre usted cómo va la implementación de Sagrilaf. Entonces, el empresario no puede estar de brazos cruzados, sino que decirle, claro que sí, yo estoy implementando, mire mis matrices, mire mis controles, mire mis evidencias, mire que yo capacito al personal, mire que yo le informo al Estado, yo le informé a la super... Es eso, Diana, claro que puede. ¿Qué pasaría si no lo hace? No sé siquiera que hablemos de eso ya o... En un segundito, porque antes vamos a resolver inquietudes que tienen los televidentes, ¿me parece? Lo invito, abogado Alejandro, a que escuchemos y a responder. Vamos a la consulta. Soy Ligia Escobar. Estoy interesada en saber cuáles son las sanciones que se les van a aplicar a las empresas que no cumplen la nueva norma. Ligia, gracias por preguntar. ¿Sanciones para las empresas que no se acogen? Para responderle a doña Ligia y para informar a todos los televidentes en general, vea, los artículos 82 y siguientes y específicamente 84 y 86 hablan de esa ley 222, hablan de las sanciones. La norma inicial dice que la superintendencia en su poder de control y vigilancia, en su facultad de controlar y vigilar las empresas en Colombia, puede imponer sanciones de incluso 200 salarios mínimos. La norma dice eso. Si usted hace la cuenta hoy son 181 millones de pesos. Yo creo que eso es bastante preocupante para una empresa que por Dios estamos en tiempos de pandemia y le llegue una sanción de 180 millones de pesos. Eso es terrible. Pero incluso, Diana, ha habido normas en Colombia posteriores que han actualizado esa facultad de sanción. Y hoy por hoy, Diana, en casos específicos podríamos tener sanciones de 200 mil salarios mínimos. Usted sabe qué es eso, Diana, estamos hablando de 181 mil millones de pesos. Eso es aparte y vámonos. Una empresa monetariamente, económicamente, financieramente, no tiene cómo soportar esa sanción. Usted ha visto las sanciones que la superintendencia ha impuesto en Colombia a los carteles, que de los pañales, que de no sé qué. Sí, claro. Pues en todos esos temas de corrupción en general, entonces la facultad de la super sancionatoria es bastante alta. Bien, seguimos con las inquietudes de Televidentes. Vamos a la consulta. Mi nombre es Ricardo Jaramillo. Quiero saber de qué manera esta nueva norma ayudará en el control de lavado de activos en el país. Gracias por preguntar cómo ayuda entonces esta norma, ese control de lavado de activos. Sí, Diana, esa pregunta de don Ricardo es fenomenal por una razón. Por lo menos nos invita a una reflexión. ¿Y eso para qué sirve? ¿Eso qué beneficios le trae la economía nacional? Eso sí ayuda. Yo le respondería a don Ricardo que sí, por una razón elemental, Diana. Si las sociedades, si las empresas como actores fundamentales de la sociedad, de la vida económica de nuestro país, se autogobiernan, se autorregulan, eso es como cuando uno era niño que la mamá le decía no haga las cosas porque lo van a regañar, sino porque usted debe obrar por convicción, le decían a uno. Entonces, el autogobierno, el autocontrol que propende la circular seguridad, ¿qué dice? Si usted se controla, si usted se regula, ayuda usted como primera línea antes de que el Estado intervenga a que su empresa no sea utilizada para lavar activos, por ejemplo. Diana, no hay nada que erosione más, que deteriore más una economía en un país que todas las ilicitudes, que el lavado de activos, que eso no permite el desarrollo económico de las naciones. Entonces, la pregunta, don Ricardo, nos permite hacer una reflexión. ¿Eso sí ayuda? Claro que sí, porque si las empresas actúan desde el autocontrol, desde la autorregulación, desde la convicción, van a ser los primeros guardianes para que la economía se dinamice y no haya ilicitud en nuestro mercado nacional. Sería el ideal. Sería el ideal, claro que sí, allá tenemos que llegar. Bueno, hablemos de algo importante también y es cómo hacen las empresas para lograr cumplir con esta norma. Deben buscar asesoría, necesitan una consultoría especializada. ¿Cómo es el proceso? Diana, fundamentalmente asesoría externa. ¿Por qué? Porque las empresas muchas veces, usted ha visto que los empresarios son muy buenos en su core de negocio, ellos saben hacer para lo que crearon sus empresas. El empresario textil sabe dedicarse a eso, conoce su negocio. Zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos, no lo pudo decir usted mejor. Entonces, ¿esto requiere ayuda especializada? Claro que sí. Y yo quiero hacer muy enfático acá. Esto está cambiando, esto es como un modelo disruptivo, o sea, aquí está viendo, se está presentando un cambio. No es el típico abogado que yo lo llamo y doctor, hubo un problema como reactivo, cuando... No, es que lo que invita a ser circulares, venga, sea proactivo en sus controles, adelante los controles para que no se presenten ni delitos, ni sanciones, ni fraudes, ni nada, ni para yo sancionarlo. Entonces, ¿requiere apoyo de abogados eventualmente especializados? Sí, pero también, yo creo que el derecho está cambiando, hablamos mucho hoy de Legal Tech, es decir, el derecho en un binomio, en un matrimonio con tecnología. Esto requiere controles tecnológicos, detrás hay ingenieros, gente que sepa de riesgos, claro que requiere asesoría especializada, Diana, esto no es tan sencillo para levantarlo solo. No es tan sencillo, además porque el sistema debe tener algo de regulación y de control también, como usted lo dice, no es mi propio sistema, me imagino que actúa como una especie de DIAN que más o menos la información llega directamente a la superintendencia. Fundamental, usted sabe que aquí hay varios actores, la superintendencia, la UIAF, la Unidad de Inteligencia de Análisis Financiero del Gobierno Nacional, son organismos incluso que las empresas le tienen que reportar operaciones sospechosas, los famosos ROS, reporte de operaciones sospechosas, si una empresa ve algo raro, tiene que hacer un reporte a la UIAF, incluso a la Fiscalía, si cree que ahí puede haber eventualmente un delito. Pero fíjese, algo bien importante, la misma circular Sagrilaf del año pasado, Diana, dice, es muy larga, son 27 páginas a lo sumo, pero ella misma dice, señor empresario, propenda, busque, tenga un enfoque de tecnología, es decir, no es que allá yo en mi tiendita voy levantando una tabla de Excel, no, no, eso implica unos controles, un enfoque basado en riesgos, o sea, basado en riesgos y en riesgos específicos de su empresa, y la misma circular dice, apúntele a la tecnología, o sea, esto tiene unas exigencias que el mismo gobierno busca que la gente vaya, digamos, tecnificando sus negocios para poder controlar los riesgos. Bueno, pues muy importante entonces, y alugar este programa, porque digamos que queda poco tiempo entonces para cumplir con esta norma, con esa circular del Sagrilaf, en 30 segundos recomendaciones para los empresarios, para esos sectores que tienen que acogerse a abogado. Yo creo que la pregunta más difícil del programa, pero vamos a tratar de hacerlo, seremos breves. ¿Qué tiene que hacer un empresario? ¿Cuál es mi consejo para todos los empresarios? Primero, identifique sus riesgos, siéntese con su equipo, con su abogado, con sus asesores externos, revise muy bien qué tipo de empresa tiene usted, qué movimientos económicos tuvo con corte al año pasado, a 30 de diciembre el año para 31 de diciembre y si usted ve que empieza a cumplir topes, busque ayuda, si no saben cómo empezar a implementar eso, busque ayuda, porque es que implementar un Sagrilaf no es levantar en la página web de la empresa una política de código de ética, ya no, eso tiene un montón de componentes que se pueden hacer, pero requieren asesoría, eso es lo que tiene que hacer. Pues gracias por su compañía, gracias por contarnos lo que está próximo a suceder, por esta advertencia también tan importante para empresarios y algunos sectores importantes del país. por supuesto ustedes también por acompañarnos y recuerden la invitación, escríbanos alodoc arroba telemedellín punto tv y nos cuenta qué tema le gustaría que tratáramos en Alodoc. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias por ver el video!